Ahora vamos a hablar con una persona que sabe mucho del tema jubilados. ¿Por qué? Porque por un lado fracasó la ley ómnibus y queremos saber qué pasa ahora con el tema de los jubilados. El viernes habló el presidente, convocó a un gran acuerdo nacional, un pacto de mayo, pero bueno, puso condicionamientos, otros condicionó a que los gobernadores apoyen la ley ómnibus y también un paquete fiscal, denunció a la casta, denunció quitar privilegio. Bueno, lo cierto y lo concreto es que hubo algunos puntos como, por ejemplo, eliminar las pensiones de privilegio para expresidentes, para exvicepresidentes. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, vamos a hablar con el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Él es el Ombudsman porteño. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Qué gusto poder saludarlo. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Queríamos preguntar, bueno, a ver, ¿qué depara a los integrantes de la tercera edad que están bastantes, bastantes abandonados? Bueno, en realidad lo que está ocurriendo es la continuidad de lo que ya pasaba en términos que se está ajustando a la economía sobre lo que hace a los fondos de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Es decir, hemos visto ahora en los últimos días que se festejó mucho el superávit fiscal. Ahora, el aporte para que ocurriera ese superávit fiscal, el mayor de los aportes lo hizo el ahorro, entre comillas, sobre la seguridad social. El total de ese éxito proclamado como tal, tuvo que ver con una quita de 32 puntos. Le metieron la mano en los bolsillos como siempre a los jubilados. Los jubilados. Entonces, parece que se están hablando muchas cosas a futuro y se están planteando muchos temas de discusiones estructurales, pero tratando de evitar ver qué se hace y cómo se opera sobre el drama del presente. 7 millones de jubilados hoy, en este momento que estamos hablando, Marcelo, están cobrando 205.000 pesos con una canasta que va a superar con gastos de vivienda, todavía no está publicada, no va a pasar esto en los primeros días de abril, va a superar los 650.000 pesos. Con una situación sanitaria deplorable, esa atención directamente nula por parte de algunas obras sociales, guioma, otra deficitaria por parte de Pavi, con falta de insumos también dentro de ese sistema de salud, y con una cantidad de falacias que a mí me llama la atención, porque fíjese, lo que se había mandado como proyecto era reformular la base de cálculo de la fórmula de movilidad. Sí, sí. Porque, bueno, una fórmula que intencionalmente no se le incluyó, como propusimos casi todos los que pasamos por la citación de la bicameral cuando se discutía la misma, no se incluyó inflación. Claro, pero todas las fórmulas hablan de borrón y cuenta nueva, digamos, todo para adelante. Lo que se perdió, ¿qué pasa con esa plata? Claro, por eso, bueno, ustedes dan el tema central. Hoy tenemos, a partir de este mes, recién, 5 millones de jubilados con una mínima de 135.000 pesos. Y 2 millones restantes con un promedio de haberes de 200.000 pesos para poner el mínimo acordado para marzo. Es imposible que una fórmula resuelva el problema. Vamos a ver esto que se ha planteado de reajustar por IPC a partir del 1 de abril. Vamos a la hipótesis de que ocurra y que se reajusta a partir del 1 de abril, que en marzo andan bien las cosas y hay un 10% de inflación. El reajuste sobre los de la mínima, sobre esos 135.000 pesos, son 13.500 pesos. Porque ahí está el otro gran tema, que es el bono. El bono se vino dando durante un año y seis meses. Es un bono, un nombre eufemístico, un pago en negro que hace el Estado. Y, bueno, no se lo computa como tal para un cálculo de inflación. También estamos en el absurdo que hoy ya lo estamos, donde, por ejemplo, los dos millones que no recibieron bonos están por debajo, nominalmente, de lo que cobrarían o lo que están cobrando los de la mínima. Por eso tuvieron que inventar en la resolución un bonito para ese sector y decir, bueno, le completamos hasta cobrar los 205.000 pesos. Es decir, hoy las mínimas pasaron a ser superiores respecto a quienes ingresaron al sistema por vía de aportes directos. Claro. Ahora, qué injusto eso, ¿no? Porque la gente que aportó 30, 35, hasta 40 años, por ahí está cobrando en relación menos que los que incluso tienen la jubilación mínima que no aportaron nada. Exactamente. Y fíjese, un aportante que al no recibir bonos durante el año y medio su haber quedó en 150.000 pesos. Hoy, cuando le aplican el 27.18, que es lo de marzo, esos 150.000 se van a 190.000 pesos. Por eso tuvieron que modificar la resolución e incorporarle un complemento, que es un bono también, un pago discrecional, para que llegue a 205 y no quede por debajo de lo que ganan. Los deberes mínimos, que la gran mayoría son ingresados por vía de moratoria, 4 millones, es decir, que no le quito legitimidad al tema de la moratoria, porque aparecieron algunas versiones que iban a pasar a planes sociales. No, la moratoria que le guste o no le guste es otro tema, pero son lilles de donación, y quien ingresó compró su euda. Entonces, tenemos un gran problema que hay que afrontarlo más allá de lo estructural, que lo estructural es discutir el financiamiento. Es un sistema que no está financiado. 50% de trabajo negro, impuestos que no ponen nada, salvo oliva, en el sistema, y el gran debate es este. Ahora, todo esto hay que hacerlo teniendo en cuenta este presente que describía con 200.000 pesos no se puede subsistir en Argentina, y eso es lo que están gorando a partir de ayer 7 millones de jubilados y pensionados. Claro, claro, claro. Ahora, doctor, el otro día el presidente habló de reformas previsionales, habló que incluso podrían volver el sistema de jubilación privada, vuelven las AFKP, ¿cualquiera puede ir y decir, no, yo me quiero jubilar en forma privada? Sí, no sabemos, porque se hacen anuncios, este, Argentina lo que debieran analizar los actores políticos es que fracasaron los dos sistemas, el público y el privado. El privado fue un gran negocio en el sector financiero y de una cantidad importante de sindicalistas o sindicatos, que terminó como terminó. una gran estafa. Ahora, en el sistema público lo que estamos viendo que no se hicieron. Desapareció, por ejemplo, el fondo de las AFJP, 100.000 millones de dólares, se habían convertido en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, hoy no sabemos qué hay, qué no hay. qué pasó, cómo esos 100.000 millones se convirtieron, el último informe que dio Jordano antes de que lo eyectaran de ANSES, es que había 32.000 millones, de los cuales el 70% son bonos y títulos. ahora, nadie se pregunta si, vamos a la hipótesis que hay realmente 32.000, qué pasó con los 70.000 durante estos años, porque no fue un solo peso al Estado, yo me pregunto, este funcionario que apareció y desapareció rápidamente, era un funcionario con el cual yo nunca coincidí, lo conozco de la época del 93, nunca coincidí para nada con su concepción de la seguridad social, pero era un funcionario realmente eficiente, apto en el conocimiento de la seguridad social y desapareció en dos semanas, pero lo que no se dice que la denuncia sobre los seguros de los créditos de ANSES, la denuncia fue de él, yo que ya soy viejo me pregunto, ¿no lo habrán inyectado en razón de esa denuncia? Porque bueno, uno ya duda de todo en Argentina, pero pasan las cosas más grotescas y en realidad pasa sobre los fondos de los jubilados, ¿no? Ahora, una de las propuestas es que eliminar todos los regímenes especiales, no sé, de maestros, de fuerzas de seguridad, de diplomáticos, de jueces, pero son todos regímenes especiales que pagan un diferencial, digamos, salvo los maestros que tienen, incluso se jubilan más jóvenes, bueno, todo el mundo, incluso están hablando de lo que está pasando en Europa, ¿no?, de ampliar las fechas o la edad de jubilaciones, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad es típico, cuando no se sabe qué hacer aparece la edad, los regímenes especiales fueron, no debieron existir, pero existen y por ley, por lo cual me parece es mucho más complejo, pero aparte no son el gran problema, ¿eh? El gran problema son los 8 millones que hay en el sistema ANSES, pero el tema inclusive de la edad es absurdo porque la edad es solo una variable dentro de una cantidad de cuestiones a ponderar para generar una reforma, me tocó en otros países trabajar en esto y es una complejidad de una reforma de un sistema de seguridad social que necesita el consenso de todas las fuerzas políticas y gremiales, esto pasó muy claramente en el 94 en el pacto de Toledo, en España, pasó en Finlandia, es decir, no es que se hace una ley, se arman tres comisiones, se reúnen 14 días y después los que tienen más votos deciden qué hacer con el destino de los trabajadores argentinos, me parece que por ejemplo, el tema de la edad, hoy Argentina está en un bono demográfico, es el país que menos envejeció en Latinoamérica en los últimos 25 años, envejecimos a la tasa mundial 5 años, tenemos una expectativa de vida de 76 años, ahora, fíjese que en Europa la discusión tiene otro tenor porque la expectativa de vida son 10 años más, el problema de Francia que es la contracara de lo que se quiere discutir respecto a la edad acá, era aumentar primero, las jubilaciones estaban a los 62 años, una expectativa de vida de 86, se plantea aumentar 3 años la edad jubilatoria hacia el 2030 y sale todo los jóvenes, todo el pueblo a reclamar, bueno, con grandes incidentes y demás que todos hemos conocido. Es exactamente el proceso inverso de Argentina porque el reclamo era por querer jubilarse, acá no se quiere jubilar nadie si la tasa de sustituciones no llega al 50%, tal cual, tal cual. Y me parece estos son los grandes temas de debate. Absolutamente. Además, con un plan de salud nefasto, así que la gente quiere seguir con la salud privada y no y no lo puede pagar porque están precios altísimos con una jubilación, uno no puede pagar una jubilación de prepaga, ¿no? No, mire, yo vengo hablando hace más de un año de una crisis humanitaria del sector, por ahí la recibimos aquellos que hacemos asistencia directa, recibimos nosotros en la defensoría o la gente en los hospitales, los colegas y demás, porque realmente no es una entelequia, es decir, mire, tenemos una enorme cantidad de jubilados y pensionados en las grandes ciudades que vienen en pensiones porque no pueden pagar un alquiler y los que son propietarios hoy no pueden pagar despensas, pero esas pensiones que son posirgas, que quien las quiere ver las puede encontrar ahí por Santelmo, Montserrat, Congreso, una habitación con medio privado hoy está entre 100 y 150 mil pesos, el valor de una vez prácticamente. Claro, claro, claro. Doctor, y cuénteme, porque también se habló de las jubilaciones VIP, de eliminar las pensiones de privilegio para expresidentes, para expresidentes. Sí, es simbólico. Es simbólico. Digo, ¿se puede retrotraer para ir concretamente a Cristina? Está cobrando 15 millones de pesos que en la mano por ahí llega a los 10, digamos. Sí, esa inclusión está cuestionada, está, bueno, estamos esperando que la corte abra el recurso, ahí estamos inclusive presentados como micus con los doctores Daniel Sabzai y el doctor Luis René Herrero. Claro. Pero digo, más allá de esto, si se aprobara pasado mañana la derogación de la ley de la 24.018, seguirían cobrando Budú, Rodríguez Sá, Cristina, todos los que vienen cobrando hasta ahora y el primero que dejaría de cobrar si se aprueba ahora sería mi ley. ¿Y qué pasa con Alberto Fernández que también hubo una presentación incluso lo está analizando la oficina anticorrupción, la diputada Campagnoli lo acusó al expresidente de carencia de honorabilidad por el tema del vacunatorio VIP, por el tema de algunas irregularidades que cometió en su gestión, ¿podrían no a él que todavía no fue jubilado no otorgarle esta jubilación? Me parece difícil, me parece difícil porque corren dos caminos paralelos, me parece que el resto de los cuestionamientos que tal vez sean válidos no van a impedir el camino administrativo del otorgamiento de la pensión, es decir, hay una cantidad de cosas que sabemos o presumimos pero que hay que probarlas judicialmente mientras que fíjese lo paradójico tenemos cobrando su haber jubilatorio quien tiene condena firme y cumplida y demás como fue Vudú. Claro, claro, claro. Bueno, y con lo que propone mi ley con el doble conforme Cristina estaría a un paso de estar en la misma situación. Exactamente. Claro, yo me acuerdo no me acuerdo el nombre de uno de los ministros de la Corte Suprema de la Corte Menemista que había sido destituido que bueno, que finalmente la propia Corte dijo no, bueno, el tema de la jubilación no tiene nada que ver, él está inhabilitado de por vida, que eso es lo que la jubilación es un derecho adquirido. Sí, sí, por eso hay que tener cuidado se dicen muchas cosas para la tribuna es más, yo creo que todo esto de la reforma estructural y demás que está muy bien y que se debata y lo que está hoy cuando se profundice y cuando salen a hablar evidentemente de la edad y demás lo que se está ocultando y lo que está naturalizando la ciudadanía es que hay 7 millones con una mínima y que se está poniendo de hambre ¿no? Digo, me parece lo central es esto no debatir a veces veo sigo muy poco el tema político pero a veces veo en programas y demás y se toca el tema y no tenemos que hacer algo y bueno sí ahora cuando se genera una nueva fórmula y en realidad todavía está peor el jubilado es decir me parece que debiera generarse algo así como está peor y además porque está en el medio en un potro como en la antigüedad ¿no? está en un tironeo entre la oposición que impulsa una nueva fórmula el gobierno digo se suspendió el tema de la movilidad ahora es por decreto esto ¿esto hasta cuándo? ¿qué pasa ahora en lo inmediato ahora en marzo? viene el 30% viene el bono de 70 mil pesos redondéeme esto para lo que se viene para ahora para los jubilados lo que empezaron lo que empezaron a cobrar a partir del viernes los jubilados es los de la mínima que estaban en 105 mil pesos son 5 millones de jubilados pasaron con el 27.18% de reajuste de la ley pasaron a cobrar 135 mil pesos a todos ellos se les dio un bono de 70 mil pesos por lo cual el haber de bolsillo son 205 mil pesos al resto de los jubilados 2 millones y medio más que no recibieron ningún bono solo se les reajusta el 27% salvo que no lleguen con ese 27% a 205 mil pesos en cuyo caso se le da un bono se le hace un pago negro por la diferencia de lo que cobrarían con la fórmula exclusivamente hasta los 205 mil pesos por lo cual lo que se ha generado a la luz del día y a la al conocimiento público de toda la sociedad una gran meseta de miseria donde ninguno puede cubrir sus necesidades básicas y el sistema político y los grandes debates y demás lo obvian lo obvian totalmente por eso uno ya no sabe qué palabras poner vengo hablando de crisis humanitaria porque los resultados no es algo que va a pasar a futuro que a futuro pueden sufrir o qué les va a pasar es qué les está pasando los jubilados ya desde hace muchos meses se vienen muriendo por falta de asistencia por falta de contención social por no poder comer por no poder comprar los medicamentos necesarios y todo esto pasa ante los ojos de una sociedad que parece haberlo naturalizado y ni que hablar que cuando pide un turno para ver a un cardiólogo para ver a un diabetólogo se lo dan para tres meses efectivamente y nosotros lo venimos denunciando desde el 3 de agosto ¿por qué le doy esa fecha? hubo un supuesto hackeo en PAMI donde ni PAMI denunció el hackeo donde se perdió la información de historias clínicas de tratamientos se interrumpieron tratamientos oncológicos entrega de insumos elementales como válvulas para reemplazos de válvulas coronarias al día de hoy recién se están estableciendo importaciones una operación de cadera o de rodilla con prótesis especiales tiene una demora de un año en Argentina todo esto está pasando y no está siendo ni contemplado por los actores políticos en el parlamento de esto no se habla entonces aparecen no, cambiamos la fórmula le ponemos tal cosa o tal otra no se resuelve con 10 pesos más cuando uno llega a una situación de catástrofe como esta hay que ver cómo se saca debajo de los escombros los que quedaron hoy y los que no tienen otra contención porque cuando yo hablo del universo de los 8 millones lo que hay que hoy debir al Estado nacional provincial municipal tratando de buscar de esos los que no tienen ningún otro tipo de ayuda ningún otro tipo de ingreso que son cientos de miles en el país y ver cómo generar sistemas de emergencia para atenderlos por eso uso la figura del terremoto es decir no hay que sacar primero aquellos que están solos solos sin ningún tipo de contención y lo están al lado de nuestro departamento en la ciudad de Buenos Aires en Rosario y no sabemos nosotros los descubrimos cuando este nosotros o Crescenti se entera que hay alguien que bueno que está con un síndrome de biógenes juntando basura dentro de un departamento que avisa al portero que hace una semana que no sale nos enteramos cuando ya pasó cuando ya la desgracia la vemos a la luz del día tal cual y cuando ya no hay nada más por hacer doctor esto es de todos los días y muchísimos casos perdón por la no, no, no es terrible escuchar ese tipo de cosas uno trabaja toda su vida y termina sus últimos años de esta forma es terrible doctor Eugenio Semino defensor de la tercera edad gracias como siempre buen domingo y hasta cualquier momento ojo que lo vamos a seguir molestando porque estos temas nos interesan no es moleste es un placer les agradezco muchísimo abrazo grande gracias